Un invernadero cerca de Londres está ayudando a garantizar que los cultivos de cacao se mantengan abundantes y libres de enfermedades a nivel mundial. El reporte aquí. Se preocupan por su futuro. Este invernadero lleno de vapor cerca de Londres ayuda a garantizar que los cultivos de cacao se mantengan abundantes y libres de enfermedades. Las plantas de cacao son generalmente muy difíciles de cultivar. Hay que asegurarse de que la temperatura sea constante, alrededor de los 20 grados. No les gusta demasiada luz, pero tampoco mucha sombra, por lo que es muy difícil conseguir el clima correcto en los invernaderos. El Centro Internacional de Cuarentena del Cacao cuenta con 400 variedades de plantas. Con una temperatura promedio de 23 grados, ni el invierno más fuerte hará que estos cultivos se sientan fuera del clima tropical. Con esto buscan reducir la cantidad de enfermedades que golpean a las plantas de cacao, poniéndolas en cuarentena antes de que se exporten a distintos países. El objetivo de esta instalación es básicamente facilitar el movimiento seguro de diferentes variedades de plantas de cacao, pertenecientes a los países de origen que se encuentran en América del Sur y especialmente en el oeste de África y el sudeste asiático. El centro también investiga los efectos del cambio climático y cómo pueden afectar al preciado cacao. De esta forma podría garantizar que el mundo siga disfrutando de una buena caja de chocolates.